Música La fiesta del cardenalito, el cardenal de la llana sanjuanero en el pasaje romántico el somio serenacero en el hijo de San Juan y un poema llanero nací en el llano infinito y en el mar suelo un verano manero los campos se llevaban en suelos al martinero pero se dio una mañana con el tío de ocho anelero camino siempre frente jamás me sigo en buscero soy bastante religioso para mi chucho es primero es que me conozcan, sabes, soy mal, soy bueno Guillermo, Ávila y María María buscó los que justo me trajeron mi madre no es necesario decir cuánto le recuerdo y el viejo también murió, que Dios los tenga en el cielo ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡ Mediterrá-no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.